Música Estamos en Expo Real Estate y nuestro entrevistado ahora, en este momento de la mañana es Armando Pepe, que es presidente del Colegio Inmobiliario Hola Armando, bueno, que bueno poder volver a encontrarnos acá en esta nueva edición y ahora son 10 años Sí, 10 años de la Expo Real Estate aquí en el Hilton de Buenos Aires en Puerto Madero y 10 años de nuestro colegio el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires que así de largo es el nombre, CUSIGBA o Colegio Profesional Inmobiliario como le decimos como nombre artístico también está cumpliendo este año sus 10 años de matriculación los primeros matriculados juraron en septiembre de hace 10 años tuvimos la semana pasada un cóctel homenaje a esos primeros 10 y a los 1300 que juraron de septiembre a diciembre de ese año que juramos, yo también estuve entre ellos tuvimos un cóctel en el colegio que estalló el colegio hubo más de 1300 corredores que concurrieron a la cita, a la convocatoria fue el hecho histórico del colegio, la primera vez que concurre tanta, tanta gente a un cóctel, un acontecimiento del colegio y sobre todo en un momento tan difícil como está pasando el sector A eso vamos, porque también estamos hablando 10 años del Expo, 10 años del colegio en un momento como este, digamos donde hay distintos puntos para la coyuntura, la economía, la política se mezcla todo y ¿qué pasa con el mercado? Pero fíjate Adriana, comentábamos con vos recién de esta exposición que recién acaba de comenzar hace dos horas y yo te decía va a estar llena de gente hoy porque primero los inmobiliados no tenemos mucho que hacer porque no suenan los teléfonos entonces uno viene acá a intercambiar cosas intercambiar tarjetas, intercambiar experiencias con la gente encontrarnos con corredores del interior, del exterior y yo creo que va a ser un gran éxito la Expo Real Estate la situación no es buena la que está atravesando el país en este momento y el sector inmobiliario menos porque con un dólar que no le pueden poner un techo que por más que el Banco Central Vendador ayer cerró a 30, 50, 30, 60 la inflación ya están hablando de un 32, 33% un dólar de 35 pesos a fin de año o sea, un momento difícil un momento difícil de todas maneras y los créditos también se han apagado y los créditos se han apagado se han apagado, sí o nada Diana, porque si Banco Nación dijo que le cayó un 85% de la consulta yo creo que realmente le cayó un 95% la gente y hoy en un momento como este si no sabés el tema de inflación impacta negativamente y después no sabés cómo van evolucionando necesita este mercado siempre un poco de serenidad para saber qué hacer por supuesto yo digo, yo veo el país como una una gran laguna donde cayó un meteorito del medio y se produjo un oleaje brutal tenemos que esperar que eso se tranquilice que baje realmente la inflación que se pueda operar en uvas normalmente hace menos de un mes tuvimos una reunión en casa de gobierno con el ministro Rogelio Frigerio y con el subsecretario de vivienda con Iván Kerr y Frigerio pregunta a la mesa que éramos varias instituciones en las que estábamos señor, ¿se puede operar en uvas? se produjo un silencio y yo dije, sí se puede operar en el ministro ningún problema inmediatamente podemos empezar a operar en uvas cuando bajemos la inflación a un dígito entonces sí hoy es prácticamente imposible porque la gente tiene miedo hasta de pasar por la puerta de un banco entonces y los bancos tampoco están con ganas de ser de 30 años a 20 años pero el otro día estaba con me vino a ver una parejita de chicos jóvenes que tienen un bebé que estaban a preguntarme a ver qué hacían si tomaba de un crédito o no tomaba de un crédito y le digo y esperen un poquito y sí, igual tenemos que esperar porque hoy no sé si mi nene puede tomar la leche y yo lo miro y sí porque el precio de las cosas sigue subiendo de una forma tan grande y tan complicada la situación pero bueno seamos optimistas sí como revertir como revertir pero fíjate que contra eso Adriana vos habrás visto el informe del CEPAU del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo así es se presentaron planos para 1.650 horas en el primer semestre un promedio de 2.000 metros por obra son 3.200.000 metros es muchísimo en el 2017 fueron 1.200.000 metros he hablado con gente yo lamentablemente no pude vender ningún terreno lo que va del año pero con gente que ha comprado terrenos y le digo te largás y sabes por qué compro el terreno ahora hasta que el gobierno de la ciudad me lo apruebe me pasa un año en un año esto ya va a estar resuelto ya van a estar los créditos de vuelta porque los tiempos son largos y hay que tomar digamos la decisión cuando las cosas están más o menos bien para poder estar a tiro cuando realmente la cosa empiece a mejorar además el déficit habitacional existe existió toda la vida toda la vida hoy hablan de 3 millones de viviendas es una cifra que la viven repitiendo siempre es eterna desde el 2011 para acá pero fíjate que ha sido la actividad privada la que construyó este país no el Estado constructor así es el Estado realmente con los institutos de la vivienda los provinciales y el de la ciudad tendrían que dedicarse a construir viviendas acá en la ciudad lo único que ha hecho el IBC es la Villa Olímpica y las 3.000 viviendas ahí en Parque Patricio atrás de la cancha de Huracán pero que salen a la venda en precios muy caros por eso es importante también el tema de los créditos digamos cuando se serene este mercado cuando pase digamos esta tormenta esta crisis esta situación difícil que se serene y pueda haber créditos para los desarrolladores créditos para la gente porque la actividad privada es la que empuja este mercado y la que empujó hace años y años esto viene sucediendo toda la vida entonces no es nada nuevo igual nosotros hace falta tranquilidad desde el colegio estamos muy preocupados porque de los 7.200 matriculados que tenemos un 93% son unipersonales la 58 59 esta ley que había sancionado la legislatura llamada Ley Larreta porque fue el jefe de gobierno que la impulsó en agosto del año pasado el 21 de septiembre presentamos los recursos de amparo tres entidades el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires nuestro colegio y la Corporación de Repatadores más 70 amparos individuales y hace poquitas horas el juez rechazó el recurso de amparo pero escribió tres reglones nada más puso hay que atenerse a la Ley 58 59 sancionada por la legislatura un año estuvo un año Adriana esto me pone loco me pone loco mientras no tengamos justicia mientras no tengamos seguridad jurídica del país esto es terrible la marcha que hubo antes de ayer pidiendo el desafuero de la expresidenta miles de personas en todo el país fue impresionante y seguimos con esto pidiendo justicia del país y que los legisladores de una vez por todas se pongan los pantalones de largo y realmente escuchen a la gente eso es fundamental es fundamental porque realmente el tema de la justicia es clave para que este país pueda salir adelante y seguridad jurídica Adriana claro todo incluye en la economía y en la vida de todos nosotros bueno una idea para cerrar esta charla sobre bueno sobre mercado y sobre lo que viene estamos en meses claves que termina antes de diciembre recién hablando con el presidente de la SEDU y con la Cámara de Empresas Desarrolladas Urbana y con la AEB con Miguel Camps nos vamos a poner a trabajar las tres instituciones nuestro colegio y ellos dos para proponerle cosas al gobierno nosotros lo único que le pedimos al gobierno no que intervenga a favor pero que deje de intervenir en contra de la actividad privada queremos mostrar al gobierno que el costo final de una vivienda tiene el 58% de impuestos entonces queremos mostrarle que si se construye mucho más vivienda no va a caer la recaudación del gobierno si se bajan impuestos entonces bueno vamos a trabajar vamos a pretender reunirnos no solamente con Rogelio Frigerio sino con el presidente de la república para decirle señor estamos acá queremos poner el hombro este país yo digo Mauricio Macri no es mandraque es un ingeniero nada más todos tenemos que hacer un esfuerzo claro tenemos que hacer el esfuerzo decirle bueno acá estamos queremos colaborar que podemos hacer entonces bueno esa es la propuesta que vamos a elevar al presidente de la nación y queremos hacerlo lo antes posible bueno esperemos que deje buenos frutos y que se pueda seguir adelante como queremos bueno gracias Argenprop porque siempre están al lado de los corredores inmobiliarios este desde que nacieron desde que nacieron y bueno gracias por estar en estos eventos y acompañando el caminar de 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 nuestro sector estamos en este rumbo empujando para que todo salga mejor bueno así que ese es un poco el espíritu de todo esto así es gracias Armando gracias a vos Gracias por ver el video.